La hemos visto repetida esta imagen en el cine, en impresos, en ilustraciones y está muy presente en el imaginario nacional. Prohibido prohibir y lograr que no se afecten las libertades, pero que al mismo tiempo se escuche a todos y que haya diálogo. Lo que no puede haber es lo que sucedió ayer, es violencia.